Bueno, esta canción sigue siendo reportada de lo que se vive en nuestros territorios equipo agrario Medellín, unión entre comunas, cuerpos gramaticales nuestra venganza será seguirnos uniendo y dice así, G Mirar al cielo, ver como cruzan las nubes y pensar en lo que fue y pensar en lo que no tuve pensar en lo que olvidé porque luego me entretuve en un jueguito de rimas que te baja y que te sube me volví sentimental y rimando no me contuve me olvidé de tantos sueños como el sueño de ser rico en el cual nunca me mantuve me olvidé de esas promesas que me hice de pequeño me sentí siendo rapero y rápido cambié de sueños me compré una libreta, un lápiz y un lapicero y olvidé que ser rapero rimaba con ser sincero empecé a contar historias de las calles de ese pueblo donde viven mis abuelos mi abuela de pura sangre y mi abuelo un viejito aparecido medio raro al cual todavía quiero que en momentos más vividos los que pasé con los viejos sé que ellos oran por mí antes de encontrar el sueño y yo los pienso en las noches en las noches en que no duermo esa noche es que ese cuarto en el que habito se me convierte en infierno que ese cuarto en el que habito se me convierte en infierno y la vida se va y los recuerdos que tengo no me dan tranquilidad y los días van pasando ahí es cuando siento compa que el ayer me está matando y la vida se va y los recuerdos que tengo no me dan tranquilidad y los días van pasando ahí es cuando siento compa que el ayer me está matando me está matando esa vida real para muchos es sufrida en vez de ser un carnaval demuestra que tu camino es ser guerrero y el premio de tu batalla no será felicidad te la tienes que pelear por una cama y por el pan un abrazo a esos guerreros que nunca han sido una carga pa' su padre y pa' su mamá que desde temprana da siempre se le vio las ganas de salir a trabajar sin importar el sacrificio hay que sudar tu propia lana no nacimos siendo ricos ni nacimos pa' la fama nos quedábamos en casa sin juguetes y sin nana así que escúchalo mi pana ese rap nunca se hizo de la noche a la mañana en el alma hay una carga del camino recorrido de lo vivido, de lo reído y lo sufrido de aquella noche de fiestas y tantas noches de frío de lo aprendido y un presente vuelto mierda y alejado de los míos es un reportaje de vida familia el hip hop da reportaje de nuestros barrios y de nuestras comunas el hip hop da amor y dice así y la vida se va y los recuerdos que tengo no me dan tranquilidad y los días van pasando ahí es cuando siento compa que el ayer me está matando y la vida se va y los recuerdos que tengo no me dan tranquilidad y los días van pasando ahí es cuando siento compa que el ayer me está matando me está matando y la vida se va y los recuerdos que tengo no me dan tranquilidad y los días van pasando ahí es cuando siento compa que el ayer me está matando bueno familia muchas gracias gracias a los niños cierto el parche nos ha enseñado en cada territorio que si aprendemos algo lo aprendemos de los niños y lo aprendemos de los más viejos y pues es muy grato estar acá con las madres y con los niños y saber que en nuestros corazones empieza a haber vida cierto y desde hace tiempo viene habiendo vida pero empieza a haber amor pero nos unimos desde esos sentimientos desde esos amores y de esa historia que nos hemos contado y ahora la empezamos a compartir se hace una historia cierto eso es agroarte semillas del futuro cuerpos gramaticales y no es solo agroarte mucha gente de la ciudad y mucha gente de otros lugares entonces nuestra venganza más grande será unirnos que nos hagan